Santa voluntad sin ningún temor Una mujer de oración Que oraba sin desanimarse con devoción Y se desprendió de su único amor Y su único hijo nos lo regaló Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Que viva su corazón Viva María Oh, dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Tú la Virgen del Rosario Me llevas de la mano, vamos con el Señor Y se desprendió de su único amor Y a su único hijo nos lo regaló Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Viva María, viva la Madre de Dios Viva la Reina, que viva su corazón Y después de Dios, nadie como María Y después de Dios, nadie como María La de Coromoto, la del Rosario Y cómo no recordar la Purísima Y la del Perpetuo Socorro Chiquiquiraya Aparecida Y nuestra señora de Alta Gracia Nuestra señora de la Paz, la Merced Luján y la Providencia Y hoy rendimos homenaje A mi negrita en Costa Rica Pobre Quince Pilar Suya, pa' milagros, calma en la imácula Madre, no me dejes caer Tú siempre has sido mi Rosa Fiel Viva María